Si necesitas activar tu copia de Windows 10, puedes hacerlo comprando una clave o em. Hookcase.com es una tienda online que vende claves originales para Windows. Luego de registrarte, solo eliges la licencia de Windows 10 y lo envías a tu carrito de compras. Usando mi código, obtendrás hasta un 30% de descuento. Tienes varias formas de pago a tu disposición. Luego de haber hecho tu compra, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Lo activamos y listo. Ya tendrás tu clave de Windows 10 activada. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave o em. Más información y links en la descripción. ¿Cuánta memoria RAM es necesario tener al día de hoy? Me sorprende que durante los últimos dos años, los juegos requieran de una cantidad absurda de RAM en su lista de requisitos mínimos y recomendados. Antes de tener una PC con grandes cantidades de memoria RAM, hasta hace poco tenía una PC con 8GB de RAM donde podía jugar perfectamente al 90% de todos los juegos. Jamás me topé con tartamudeos o congelamientos en los juegos por falta de más memoria RAM. Pero hace unas semanas empecé a jugar Elden Ring y la experiencia fue malísima. No por el juego o por su mecánica, sino porque los 8GB de memoria que tenía ya no se daba basto para mantener el juego y el sistema operativo ejecutándose al mismo tiempo. Aún cerrando todos los procesos en segundo plano, con solo 8GB de RAM ya empezamos a quedarnos cortos para los tiempos que corren. Ahora, no sé si muchos lo saben, pero si nos quedamos cortos de memoria RAM, podemos solventarlo ampliando o creando una memoria virtual. Esta opción es de las mejores características que tiene Windows hasta la fecha y es algo que siempre hago cuando me traen una PC con 4 u 8GB de RAM. Básicamente agarramos unos cuantos GB de espacio de nuestro disco duro para que actúe como una memoria RAM. Nos servirá como una memoria RAM falsa para que los programas puedan seguir funcionando sin trabarse. Pero el rendimiento de un disco duro o un SSD es mucho más lento que una memoria RAM real. Se suele apreciar una pérdida de rendimiento notable si dependemos demasiado de la memoria virtual. Esta opción nos da un aumento de rendimiento y ciertamente mucha fluidez para ciertas tareas como navegar en internet, ver videos en YouTube, chatear con amigos o hacer tus trabajos con Word o Excel todo al mismo tiempo. Ahí sí notamos que el rendimiento y la fluidez del sistema y de las aplicaciones es mucho mayor. Ya que en teoría tenemos más memoria RAM. Lamentablemente para juegos a veces sí ayuda y otras veces no tanto. Eso dependerá de cada título y de lo bien optimizado que este esté. Esta opción ya viene activada por defecto en Windows 10 cuando detecta que tienes 8GB de RAM o menos. Pero como ya lo dije, a veces sí ayuda bastante. Con Elden Ring sí ayudó un poco, no mucho, pero al menos ya era jugable la mayor parte del tiempo. Pero ¿por qué los juegos piden una barbaridad de memoria RAM a pesar de que no llegan a consumir toda esa cantidad de RAM? Como en el caso de Elden Ring, pide 12GB de RAM y a lo mucho lo he visto llegar a consumir 6GB de RAM más o menos. Esto pienso yo que es para lavarse las manos y que no vengan a quejarse ante ellos por la mala optimización de sus juegos. Con un par de actualizaciones más, Elden Ring pudo mejorar su consumo de memoria RAM, haciendo que la experiencia hacía un poco mejor. Con el pasar de los años, Windows se ha vuelto cada vez más hambriento de memoria RAM. A medida de que Microsoft integraba más actualizaciones y más funciones en su sistema operativo. A todo esto, súmale que las aplicaciones más populares como Discord, Steam, Chrome, OBS Studio, etc. También consumen memoria RAM. Lo recomendable es tener 16GB de RAM como mínimo. Atrás quedaron el tener 4 u 8GB de RAM como punto de partida para la mayoría de los juegos. Mira, Windows 10 y Windows 11 usan aproximadamente entre 1 y 4GB de RAM para mantener y ejecutar el sistema operativo y sus aplicaciones más importantes. Por lo que si tenemos solamente 8GB de RAM, eso nos dejaría con 4 o 7GB libres para nuestras aplicaciones y juegos. Si vemos el administrador de tareas, el juego llega a consumir 5.5GB de memoria RAM. Y solo nos queda 2.5GB de memoria RAM para mantener el resto de aplicaciones y procesos. El sistema operativo por sí solo ya consume una buena tajada de memoria RAM. No todos tendrán el mismo problema con los juegos y la poca cantidad de memoria RAM en sus PCs, ya que no todos los juegos son iguales. Existen muchos juegos que consumen diferentes cantidades de memoria RAM. Juegos como Ark llegan a consumir más de 11GB de RAM. Por otro lado, juegos como Hollow Knight son perfectamente jugables en PCs con 4 u 8GB de memoria RAM. El juego llega a consumir entre 500 y 600MB de RAM, dejándote una gran cantidad de memoria RAM libre para el resto de tus aplicaciones en segundo plano. Y sin comprometer el rendimiento. Como ya dije, cada juego consume diferentes cantidades de memoria RAM. Si tenemos 8GB de RAM, aún podemos disfrutar de la mayoría de juegos sin trabarnos. Si cerramos todos los procesos en segundo plano, creamos o ampliamos la memoria virtual y eliminamos el cachet de la memoria RAM, podríamos tener una buena fluidez en la mayoría de los juegos. Pero en 2022, si deseas ejecutar tus aplicaciones cotidianas y jugar al mismo tiempo, será mejor optar por 16GB o incluso 32GB de RAM. Desde que las placas chinas y procesadores Xeon se volvieron populares por ser muy rendidores y económicos, muchos de nosotros sobrepasamos el límite de memoria RAM que nos podíamos permitir. Pasamos de tener 4 u 8GB de memoria RAM a tener 16 o 32GB a un precio muy comedido. Durante la escasez de chips que aún persiste hasta el día de hoy, la memoria RAM ha mantenido su precio relativamente económico, teniendo algunas subidas de precio en ciertas temporadas, pero volviendo a la normalidad al cabo de pocos días. Y hace un tiempo les he recomendado que si tienen la opción de ampliar la memoria RAM de su PC, háganlo. A día de hoy los precios son justos, aprovechen. Quién sabe y el día de mañana la cosa sea diferente y los precios se disparen por cualquier cosa. Seguro que ya nos falta mucho para un supuesto incendio en alguna de sus fábricas. Con la llegada de Windows 11 hemos visto que necesitaremos tener 4GB de RAM para mantener solamente el sistema operativo. ¿Qué pasará con mis programas y aplicaciones? Pues no habrá RAM para ellos. Tener 4GB de RAM ya no es lo ideal para estos tiempos. Tener 8GB de RAM ahora es como tener 4GB de RAM. Vas a quedarte corto y muchas cosas. Y deben saber que con cada actualización, Windows irá agregando más cosas que necesitarán más memoria RAM hasta llegar a ocupar los 8GB completos solo para ejecutar el sistema operativo. Quién sabe y en el futuro, Windows 12 o 13 necesitará como mínimo 8GB de RAM para mantener solamente el sistema operativo. A todo esto, súmale la pereza de los desarrolladores para optimizar sus ports para PC. Muchas empresas no se dan el tiempo de pulir el rendimiento de sus juegos por simple pereza o porque piensan que todo el mundo tiene una PC Gamer de $5,000 dólares. En fin. En la descripción de este video y en el comentario fijado, te dejo una lista de componentes baratos que tal vez te puedan interesar. Esta lista la actualizo casi todos los días cuando aparecen ofertas nuevas. Échale un ojo y si compras algo de esta lista, me estarás dando una mano para continuar mostrando más componentes baratos de PC. Ahora dime, ¿Cuánta memoria RAM tienes en tu PC y qué juegos recomiendas para alguien que tiene menos de 8GB de RAM? Nos vemos. Para mostrar más componentes baratos de PC, puedes unirte a los miembros del canal. Ellos son los miembros del canal. Gracias a su apoyo, me ayudan a traer más componentes baratos de PC para mostrárselos en el canal. Muchas gracias por su apoyo. En serio, mil gracias. Gracias por ver el video.